¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿El amor? ¿La amistad? No. Es acribillar a tus enemigos una y otra vez hasta dejarlos como un corador. El torbellino supernova tarda un poco en cargar, pero cuando lo hace... Aprovecha mientras puedas, bombón. Un placer ayudar, cielo. Un placer de sus ánimos calopéndagos a ti. No, no, no. A ver cómo la gente se pone en el centro. Sí, eres una ilusión, si crees que puedes vender al equipo Alepharius. En fin, la verdad es que te deseo lo mejor, Rivet. Quiero ver hasta dónde llegas. Antes de que te hablaste. A ver hasta dónde llegas. ¡Pues ya lo verás! ¡Voy a por ti! Siento a Waros la fiesta. ¡No! 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 ¡Estoy deseando! ¿Cómo derribamos esa cosa? ¿Se podrá dañar su fuente de alimentación? ¡Bien pensado! ¡Echemos un ojo! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Sencillamente brillante! ¡Ah! ¡Por lo visto, los preparativos han terminado, señor Lemario! ¡Empenador! ¡Pero para ti, River! ¡Esto no hay más que empezar! ¡Esto debería aparecer! ¿Me recibes, River? ¡Hemos localizado la señal de Keith! ¡Rudy va en camino! ¡Monta sobre ella! ¡Vamos a terminar las cosas, si te parece! ¡A todas las naves! ¡Activad el rayo destructor! ¡Destrucción planetaria! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ah, bicho! ¡Destrucción planetaria! ¡Rimmet! ¡Nuestro equipo está descontrolado! ¡Esas naves están disparando a la corteza del planeta! ¡Los rayos destructores pueden arrasar un planeta en cuestión de minutos! ¡El emperador va a asolar Sargasso! ¡Te lo intento! ¡No dejaré que destruyan mi hogar! ¡Nosotros nos encargamos de la nave nodriza, Rimet! ¡Nos distraeremos con la búscalopendra! ¡Entendido! ¡Nosotras vamos a por el resto! ¡Bueno! ¡Le voy pillando el rollo! ¡Vuelas de lujo, Trudy! ¡Sí! ¡Gracias por no tirarnos! ¡Los generadores de las cubiertas no deberían suponer ningún problema para Trudy! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y tú tampoco te olvides de esto! ¡Ahora que contamos con Trudy, puede que podamos destruir las otras naves y rompemos los generadores! ¡Una menos! ¡Me dan unas cuantas! ¡Oh! ¡Has destruido una de mis naves! ¡Vaya tragedia! ¡¿Qué será de mí?! ¡Ya lo sé! ¡Activad los escudos, mis queridas naves! ¿Escudos? ¡Oh! ¡No podía ser sencillo! ¡Esos escudos son impenetrables para las armas que tenemos! ¡No sé cómo vamos a atravesarlos! ¡Eh! ¡Hemos traído un par de bombas de nuestra reserva de gelatonio! ¡Se servirán para derribar los escudos! Trudy puede recogerlas y lanzárselas a las naves ¡Esas son las bombas de las que hablábamos! ¡Cojamos una! ¡Ah! 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 A ver cómo aguantan los escudos contra una de estas… ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Menuda están liando aquí abajo, Ribet! ¡Contamos con vuestra ayuda! Sargasso está perdiendo estabilidad. Tenemos que actuar rápido y destruir las naves de combate. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos han dado! ¡Está actuando ameritaje! ¡Todo depende de ti, Ribet! ¡No! ¡No! ¡Acabemos de una vez con esas naves! ¡Esa rata cree que puede vencernos! ¡Concentrad toda la potencia en el planeta! ¡Destruidlo! ¡Y de paso es que mirar a todo bicho volante! ¡Ribet! ¡El rayo destructor de la nave de combate está a punto de alcanzar el núcleo del planeta! ¡Tienes que impedirlo! ¡Lo hacemos juntas! ¡Vamos, Rudy! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Ribet! 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 ¡Vale, vale! ¡No ha sido nada! ¡Mort, saca la limonada! ¡Esto va a ser una juerga! ¡Otra inesperada victoria justo a tiempo para ponerte una cruz en mi lista! ¡Vas a ir a la cárcel de Zordun! ¿Por qué ser tradicionales? ¡Vamos a echarle picante! Creo que estamos en un bolsillo dimensional Por suerte, nuestro omnisciente emperador ignora que sé perfectamente cómo salir de aquí ¡No! ¡Está muy lejos! Venga, brechas, echadme un cable Hay mucha historia entre vosotros dos Sí, podría decirse Llevo tiempo luchando por recuperar la galaxia He perdido amigos, un brazo ¿Lo hizo el emperador? No, no exactamente Ocurrió durante una misión Encontré un acceso secreto a la torre del emperador Y traté de colarme yo sola La puerta estaba ahí mismo Y no vi a un bot de guerra de Nefarius que andaba cerca Intenté escapar Pero... no lo conseguí De repente... Se paró Y eché a correr antes de que reaccionara Pero me fabriqué este pedazo de superbrazo Que no está tan mal Rivet Yo... Tranquila ¡Eh! ¡Mira! ¡Una salida! ¡Vámonos! Vamos al garito de Turkey Puede que Ratchet y Clank tengan novedades ¡Limonada para todos! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Esta noche va a ser memorable! ¡Os quiero, Morse! ¡Oh! ¡Yo mañana no me levanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, sí! ¡Mola! ¡Horriven! ¡Yo mañana no me levanto! ¡No me levanto! ¡Oh! 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 ¡No me levanto! ¡Oh! 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 He oído hablar de un monje que busca a Lombax en Zabali ¿Se habrá encontrado con Ratchet? ¿Has venido a comprar? ¡Ribbet! ¡Aquí! ¡Soy yo, Mort! ¿Qué le pasa a Trudy? ¡Hola, Ribbet! Solo necesita comer zun piedras Normalmente las consiguen las islas rocosas Pero hoy está demasiado cansada para volar ¿Mucha juerga anoche? Tranqui, yo me encargo ¡Oh, eres un amor! ¡Te estaremos esperando cuando vuelvas! Cuando Ribbet traiga las zun piedras Quizá haces un poquito de especia flujiana O mejor el bote entero ¡Una zun piedra! ¡Justo lo que necesita Trudy! ¡Así se hace, Ribbet! ¡Estas zun piedras deberían ser más que suficientes para que Trudy se anime! ¡Ves! ¡Ve por la fábrica de gelatonio para que te lo agradezcamos en persona! ¡Ribbet! ¡Ribbet! ¡Ribbet, mira! ¡Ribbet te ha traído turpiedras! Mira, si te animas a traerme más Te las puedo cambiar por esas botas de ranger que tengo ahí detrás Te voy a marcar en el mapa la ubicación de todas las turpiedras Por si te interesa ¡Hay un velocibajo ahí! Arthrus, puedes estar tranquila Estás tantas turpiedras que empezaremos a llamar de Flurby ¡Pero tengo hambre! ¡No puedo rastrear ni levantar la planta! ¡Más a la vista! ¡Sí! ¡Acabad con ella para que podamos! ¡No puedo rastrear ni levantar la planta! ¡Sí! ¡Eh, Ribbet! ¿Te gustan las botas de ranger? ¡Porque acabas de ganarte un par! Tráeme las turpiedras cuando tengas un momento Oído Oye, Mord ¿Este encargo de turpiedras no te recuerda a nada? ¿Te refieres a cuando nos conocimos? Hacía entregas de la fábrica de gelatonio para ganarme un dinerillo e independizarme. ¡Qué tiempos aquellos! Pues has llegado muy lejos desde entonces, Ribet. Fue una gran suerte conocerte aquel día. ¡Nos vemos pronto! ¿Conoces a Mord desde hace mucho, no? Desde pequeña. Es una criatura un tanto peculiar, pero es buena gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me puedo creer que el horóscopo haya acertado! ¡No! 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 Tengo un puñado de tres piedras. Podría hacerle una visita a Morte en la fábrica de Celatonio. ¡Suscríbete al canal! Tengo un puñado de tres piedras. Podría hacerle una visita a Morte en la fábrica de Celatonio. ¡Cóspita! ¡Mira cuántas tres piedras! ¡Las botas de Ranger ya son tuyas! ¡Truddy tiene mucho apetito! Así que, si me traes el resto de las turpiedras, te las cambiaré por este robot espía Town. ¿Qué dices, Truddy? ¿Quieres ayudar a Ribet a encontrarlas? ¡Ya las has oído! ¡Súbete a su lomo y ve a buscarlas cuando estés lista! Con la ayuda de Truddy, podré averiguar dónde están las demás turpiedras. Ahora que Truddy ha recalcado las pilas, no tendrá problema en ayudarte a encontrar el resto de las turpiedras. ¡¡Súbete a su lomo y les pude con el primer punto en las turpas! ¡Súbete a security! ¡Súbete aמה a hallaz! ¡Es vuelvo a la prestación! Hablad con Pierre, chicos Os ayudará a advertir al Capitán Quantum Espero que Ratchet no tenga problemas ¡Hola! ¿Es cosa mía? ¿O cada vez hay más cosas de estas? Me temo que el cataclismo dimensional está empeorando Pues cuanto antes encontremos a Pierre, antes podremos arreglar todo esto Espero Seguro que sí, como siempre ¡Ah, menuda sonada! En otro orden de cosas, Ardolis estará hoy cerrado por un evento privado ¡La ejecución de Pierre Leclerc! Los intrusos serán fusilados o ensartados en el acto Tened presente el artículo 4 del Código Pirata ¡No voléis con más vuestra propia nave! ¿Cómo no? Nuestra única pista para dar con el Capitán Quantum está a punto de morir Quizá no sea el único que pueda ayudarnos ¡Oh, pero hacemos una atención de primera! El cliente siempre tiene la razón ¿Pasas de disparar a lo loco? Disfruta de una mayor precisión con el pulverizador ¿No te da rabia cuando los enemigos se ocultan en la distancia? Pues coge la mirilla del pulverizador ¡Y adiós problemas! Aprieta un poco el gatillo de apuntar para hacer zoom Apriétalo del todo para reducir... ¡Oh, qué pena! Deja que la señorita Zurgon te haga una oferta ¡No! 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 Te va a encantar esa mejora. No olvides hablarles de mí a todos tus amigos. Una noche estupenda para una ejecución. Llevo esperando este momento desde que oí ese horroroso graznido que pierde. Hola. ¿Podríamos hablar con el Capitán Quantum? ¡Vamos! ¿Qué pasaría? ¡Víjate! Parece que estaban observando algo con ese telescopio. ¡Pierre sigue vivo! Creo que podemos tomar un atajo por las cuevas para alcanzarlo. Rápido, Ratchet. ¿Quieres arruinar nuestra ejecución? ¡La llevas! Deberíamos alcanzar a Pierre a través de esas cuevas. ¿Qué ha sido eso? No te detengas, por favor. ¡No te detengas! 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 ¿Me encontrarás a encontrar a los Lombax? Pues claro, Ratchet. ¿Has cambiado de opinión? Tal vez. No sé. Antes pensaba que el Dimensionador solo traía desgracias, pero sin él nunca habríamos conocido a Ribet ni a Kit. Tiene que significar algo. ¿Has oído lo que comentan del Emperador? Dicen que tiene los aquí armamento dimensional o algo así. ¡Poncento! ¡Pinta! ¡Pinta! No hay nada como navegar por los siete sistemas con la compañía de las estrellas. ¡Se acercan los intrusos! ¡Alertad al barracón! ¡He vendido mi mejor navaja para conseguir asientos en primera vez! ¡Ponte a la bola! Por favor, que no haya más bichos. Escúchame bien, seco de pulgas. Si me ayudas, si me ayudas, si me ayudas. Te daré este precioso peso. A mí, este trato no es de todos. ¡Apuntad bien! ¿Qué eres tú? ¡Los tenemos! ¡Roderaremos! ¡Los tenemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuídatelo todo! ¡Ven a saber salir de aquí, Chucho! ¡Venga! ¡No vas a salir con piratas! ¡Basta, Lombax! ¡Y nos damos prisa! ¡Ya te acabemos! ¡Haga esto! ¡Wow! ¿Pero qué pasa? ¡Un cataclismo dimensional! ¡Va peor! ¡Genial! ¡Sicarios los que faltaban! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! ¡Esto no ha terminado! ¡Se ha abierto otra brecha! ¡No dejéis que escapen! ¡Aguantad, muchachos! ¡No podrás contarlo! A ver... ¡Nos hemos cargado a todos los piratas del planeta! ¡Porque lo parecía! ¡Oh! ¡No caerá esa breva! ¡No! ¡No! ¡No alejía! ¡No care vivir a ese otro 군cite! ¡B chair! ¡No! 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 ¡Ahí está Pierre, justo delante! ¡No tan rápido, sucio! ¡Entró mejor! ¡Ahí estoy en grande, enorme! ¿Por qué todos quieren matarme todo el tiempo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un trabajo formidable, Ratchet! ¡Gracias, colega! ¡Echaba de menos formar equipo contigo! ¿Esos blancos flotantes se han absorbido en el mismo sitio o vienen de diferente? ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Muy bien! Y me parece que con esto ya está todo genial. ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tan rápido, Suscríbete! ¡Entró mejor! No pienso volver a nadar en el mar. ¡Vamos! ¡Esa nave tenía que explotar en Molonov! Prácticamente se destruyó ella solita. ¡Burbujitas! ¡Vienen piratas! ¡Si alguien quisiera rescatarme! ¡Esto sería buen! ¡Incluso no podréis torcer el brazo de la justicia! ¡El robotillo de Rick, Betisou! ¿Motellé? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Yo no soy su... ¡Te estamos rescatando! Voy a quemarme, pero... ¡¿Qué?! Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Quantum. ¡Está ahí! ¡Pero está bien! ¡Os esquivaré! ¡Pero salvanme de este calabar! ¡Pero salvanme de este calabar! ¡Cabandita a tiro! ¡No! ¡Ah, cuando pasa de eso! ¡Pero que estás malo! ¡Marzi, Marzi! ¡Llévame hasta la cubierta y sálvame de esta criatura! Eso es. ¿Para las pruebas piratas? ¡Un poco de ritmo, por favor! ¡Normalmente no ayudo a mis enemigos, pero me habéis salvado y, al fin y al cabo, soy Pierre Lafebvre, caballero extraordinario! Si queréis parlamentar con el Capitán Quantum, tendréis que superar las pruebas piratas. ¿Qué es eso? Una tradición ancestral en la que los piratas demuestran su valía. Id al Monte Calavera. Si conseguís superar las pruebas, podréis hablar con el Capitán. La tienda de la señorita Zurkon es sinónimo de calidad. ¡Aprovecha mientras puedas, bombón! ¡No olvides hablarles de mí a todos tus amigos! ¡Venga, date un caprichito! ¡Te lo has ganado! ¡Hasta la próxima! Tierno estrigo limpio. No sé si deberían espiarnos. Yo tampoco, pero es nuestra mejor baza para llegar hasta el Capitán Quantum. Solo tenemos que superar estas pruebas. ¡Un momento! ¡El ron está hecho de...! Este velocibajo agradecería salir de aquí. Creo que la base del monte Calavera está al otro lado de esos barcos naufragados. Un momento. El ron está hecho de... Este velocibajo agradecería salir de aquí. Un momento. El ron está hecho de... Este velocibajo agradecería salir de aquí. Creo que la base del monte Calavera está al otro lado de esos barcos naufragados. Por favor, no te choques, no te choques. Acabamos de acelerar. Así que el emperador ha acabado con todos sus opositores, salvo con Ribet y el capitán Quantum. Eso parece, sí. Diciendo que la resistencia es de armas tomar, sobre todo con Ribet en sus filas. Pero, ¿y los piratas? ¿Cómo han aguantado tan...? ¡Monte Calavera, allá vamos! Esto no tiene frenos, ¿verdad? O sea que ya has montado en velocibajo, ¿verdad, Clank? Si por montar te refieres a agarrarme para no morir, sí. ¡La puerta de nosotros! ¿Y nos está siguiendo? Algo que no me cuadra en todo esto. ¡Bienvenido a las pruebas piratas! ¿Cómo se llama nuestro intrépido aventurero? ¿Qué? ¡Saludos! ¿Qué? ¡Las pruebas se aguardan! Buena suerte. ¿Las pruebas piratas son... un parque temático? ¡Mola! Bueno... ¿Qué? ¿Están preparadas esas orejotas para escuchar la canción del pirata? Oh, no. ¡Ese es el espíritu! Escucha atentamente la melodía y dispara a los piratas en el orden correcto. Camaradas, cantemos tonadas. Camaradas, cantemos tonadas. ¡Muy bien hechos, eh! ¡Ahora el pequeñín! ¿Disculpa? Espero que tengas buena memoria. Las mozas en respetables puestos de poder. ¡Muy bien hechos! ¡Muy bien hechos, eh! ¡Nuncia en respetables puestos de poder! ¡Muy bien hechos, eh! El Espíritu. ¿Qué? Pasean... ...junto... ...el... ...mor... ¿Qué? ¡Mor! ¿Qué? Pasean... ...junto... ...al... ...mar... ¿Qué? Pasean... ...junto... ...al... ...mar... ¡Bravo! ¡Ha superado la primera prueba con maestría! ¡Ahora, la segunda! ¡Ahora! Creo que ha salido bastante bien. ¡Sí! Habría que repetirlo más a mi... ¿Crees que tienes madera de pirata? ¡Pues supera esta prueba! ¡Pues supera esta prueba! ¡Y no estires la pata! ¡El terror de la bahía Boku Boku! ¡El destructor de la luna 34b! ¡La inspiración detrás de cada historia nocturna! ¡De cada sombra de toda la infamia que asola nuestra galaxia! ¡El único e inimitable... ¡Snoojax! Sí, sólo es un gran Thor. Era un gran Thor. Olvidaba mencionar que la segunda prueba está temporalmente fuera de servicio. ¿Puedes continuar? ¿O no? ¡Lo que decida! ¿Nos ayudas a conseguir el Guitón de Oro Glitch? Ve despacito y con cuidado y el ordenador estará arreglado para Ratchet en un momentín. Siempre y cuando esos virus no vuelvan a atraparme. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No sabes cuánto lo deseo. ¡Buen trabajo, Glitch! ¡Has sobrevivido en Nojax! ¡Impresionante! A ver si eres capaz de conquistar la última prueba. Y así el Capitán... ¿Qué? Parte en busca del legendario Botín. Mas su barco pronto sufrirá un abordaje. ¡Detrás de ti, intrépido aventurero! ¡Aaah! ¡Que, espérate! ¡Uno! ¡Ah! 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 Las aguas ocultan aún más peligros. Piratas a gabor y estribor, mantente firme, bucanero. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras vencer a los piratas, el intrépido... ...madista tierra firme. ¿Podría ser su destino? ¡Greme Aspen! ¡Pero el tesoro está custodiado por el temible guardián de la isla! ¡Gracias! ¡Hacks! ¡Hack! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dub, instinto! ¡Agil! ¡Hek! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Un combate muy reñido sin lugar a dudas! ¡Al fin podrá reclamar su tesoro! ¡Un momento! ¡Ataque Globón de sorpresa! Sabed todos que en este día, y contra todo pronóstico, el Capitán... ¿Qué? ¡Se ha convertido en un auténtico pirata! ¡Acepta esta humilde recompensa! ¡Seguro que habrá merecido la pena jugarse el cuello por ella! ¡Oye! ¡No está nada mal! ¿Habéis sobrevivido? O sea... ¡Hurra! El Capitán está ahí delante ¡Por fin! Pues parece que Pierre decía la verdad Primero, vamos a ver qué nos espera ¡Oh oh! A lo mejor nos está dando la enhorabuena ¡Eso no me tranquiliza nada! ¡Ratchet! ¡Corre! Bueno, Capitán Ken ¿Qué te trae por aquí? Estás... En peligro El emperador tiene un... ¿Dimensionador? ¿Ya lo sabías? ¡Ja ja! ¡Tenemos cámaras! El mejor trabajo que hemos hecho Así que... Él es el que está en peligro Nos adelantaremos al emperador con esa cosa ¡Esa cosa! ¡Ah! ¡Es mi cara! ¡Pero si no eres un robot! ¡Ah! ¡Como osas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Espera! ¡Hay un Quark en esta dimensión! ¡Quark! ¡Soy Quantum! ¡Eh! ¡Capitán Quantum! ¡Ah! 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 Lamentaréis por mancillar la cabeza de nuestro Capitán! ¡Vosotros dos! ¡No! 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 ¡Esto es culpa tuya, Capitán! ¡Vas a tener que salvarme! ¡Me llamo Ratchet! ¿Quieres darnos el yelmo? ¡Dejaos con ale... ¡Búmpido yermo! ¡Nos sacaré de este planeta! ¡Pero tienes que conseguirlo! ¡Para que despeguemos! ¡Déjamelo a mí! ¡Para que despeguemos! 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 Eso suena fatal ¡Ajá! ¡Ya casi estamos listos para el despegue! ¡Rápido! ¡Ve al puente y pon a punto los propulsores! ¡Libertad! ¡Dulce y gloriosa liber... ¡No! ¡Nos persigue el planeta entero! Si no estuviesen tratando de ensartarme, la verdad es que me sentiría honrado. ¡Un poco más! ¡Casi llegamos a la máxima potencia! ¿A dónde va esa nave? ¿Pero qué es esa cosa? ¡Han activado el radio saqueador! ¡Es una emboscada! ¡Sí! ¡Bien! ¡Nada así, señor! ¡Ah! ¡Qué bien los he enseñado! ¡Bien! ¡Jabaréis por decapitar a nuestro cap... ¡Bien! ¡Hcipl reliable! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Pero! ¡Bien! ¡Ficle buena! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora por el rayo saqueador! ¡Suscríbete! 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 ¡Una gafina! ¡Amonciador, hacia el máximo! ¡Vendíos, nave eléctrica! ¡Vuestra aniquilación es inminente! No funciona, Ratchet. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Me temo que sí. No, 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 no. Lo justo es justo. ¿Así que ese Capitán Quark es un pirata de vuestra dimensión? No, es un héroe. A pesar de que nos traicionó, se rindió para salvar el pellejo. Se atribuyó el mérito por... ¡Es un héroe! Porque no importa cuántas veces meta la pata, siempre se puede contar con él. Nunca deja de intentarlo. La dimensión se desmorona. El emperador tiene el poder y mi vida está en peligro. Buen momento para cambiar de oficio. Ya. ¿Qué me estás haciendo? ¡Una heroicidad! ¡Guantum nos ha salvado! ¡Vaya! Tenemos que avisar a Ribet y a Kit. Quedamos en el garito de Zurki para planear la próxima jugada. ¡Oh! ¡Gracias por elegir la tienda de la señorita Zurko! ¡Ajá! ¡ państwo! ¡Oh! El guerreante te va a encantar, a tus enemigos seguro que no. ¡Celda desbloqueada! No hace falta volver a comprarla. No olvides hablarles de mí a todos tus amigos. Ardolis permanecerá aterrado hoy, en memoria de nuestro querido capitán, Guantur. ¿Qué puede hacer hoy por ti, la señorita Turgon? ¡Suscríbete! 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 ¡No dejáis que lleguen a la taberna! ¡No! ¡Última oportunidad de dar media vuelta! ¡La paciencia tiene un lío! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡No te hayan detenido la ejecución! ¡Nunca podrás llevarlo a nuestro botín! ¡Apantado! ¡Vaya! Debe de ser un botín impresionante si hay tantos piratas protegiéndolo ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Aunque hayas detenido ¡Estecución! ¡Nunca podrás llevarlo a nuestro botín! ¡Vaya! Debe de ser un botín impresionante si hay tantos piratas protegiéndolo ¡Apantado! ¡Bved de ser un botín! ¡Apantado! ¡No! 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 ¡Todo es unaевой transonton! ¡Nunca debemos de ser un botín Jordan! ¡Ja, te los ¡No! No veo ningún botín por aquí Puede que hayamos pasado algo por alto ¡Un buen botín va a atravesar! ¡Protegad al botín! ¡No lo sienten! ¡Desaparece, campeón! ¡Ah! ¡Ahora el botín es todo nuestro! ¡Un mapamatic! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Un teletransportador! Espero que el campeón se encuentre un nuevo. Aquí tengo los bolsillos llenos de arena. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he logrado! ¡Los piratas han perdido! ¡La resistencia se ha disuelto! ¡Y esta galaxia por fin es mía! ¡Ya está! ¡Y la alegría! ¡La dicha! ¡La iluminación criminal! ¿Por qué no siento nada diferente? ¡Porque has equiparado la felicidad con el éxito! ¡Y ahora que lo has alcanzado, la vida no tiene sentido! ¡Ah! ¡Ah! Pero qué sabrás tú del éxito, pedazo de... ¡Eso es! Todavía no he ganado. ¡Aún existen una infinidad de dimensiones que esperan ser conquistadas! ¡Suerte en la búsqueda! A mí me llevó años descifrar las coordenadas de esta. Eso es, porque ignoraste la primera regla que hay que seguir en todo viaje. Lleva siempre un mapa. ¡Un mapa! ¡El mapa dimensional! ¡En los archivos! ¡Va a ir a Zabali! ¿Lo has oído, Ribet? Sí, nos vemos allí. ¡No puede ser! ¡Tiene que ser Nefarius! El mapa dimensional estaba en los archivos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ribet! ¡Kid! ¡El emperador Nefarius ha destruido! ¡No dado! ¡Hola, corazón! ¡Mira todo lo que quieras! ¡No! ¡Volviendo a lo de antes! ¡Ribet! ¡Kid! El emperador Nefarius ha destruido los archivos Vamos a entrar A ver si tiene el mapa ¿Han destruido los archivos? ¿Dónde está Gery? No estoy seguro ¡Soldados de Nefarius delante! Bueno, tampoco es que parezca tan imposible Muy bien Parece que he acabado aquí Pero ha sido divertido Lo divertido que es que se desmoronen las dimensiones ¡Soldados de Nefarius! Pronto acabaremos Sabíamos que vendría No puedes acceder a los archivos Al emperador no le da gracia que entre aquí El emperador va camino de los archivos Tenemos que llegar antes que... Está abusando del dimensionador Las fronteras entre los universos Empiezan a desaparecer ¿Sicarios siniestros? Eso es nuevo Cómo no Sicarios siniestros ¿Es cosa mía? ¿O eso es animal rollo? Son realmente inquietantes Y estas criaturas ¡Infridado! ¡Enforta al enervar! ¡Enforta al enervar! ¡No! ¡No! ¡Peinated! ¡No, Ratchet! ¡Tenemos que llegar a los archivos! Está todo controlado. No te preocupes. ¡Adiós! ¡La brecha nos llevará al otro lado! ¡Vamos! Hay que cruzar la brecha para entrar en los archivos. ¡Oh, no! ¡Ribet, no está el mapa dimensional! ¡El emperador se nos ha adelantado! ¡Nos acercamos a su nave! ¡Vamos a por él! ¿Geri y los monjes están bien? ¡Los encontraremos! ¡Buena suerte! Según las reglas estructurales de las naves del emperador, habrá activos muy valiosos en el nivel superior. Esperemos que el mapa esté ahí. ¡La Lopax! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Vuestra seguridad es terrible! ¡Adelante! ¡Informe de situación! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ito de los muertos! ¡Nos han procurado el avance! ¡Nos ha creído! Si abusar del Dimensionador acabaría causando problemas. ¿Problemas? No. Solo es una floritura para celebrar la ocasión. Venimos a ver el buque Insignia. No hace falta entrada, ¿verdad? ¡Déjala! Debemos registrar los otros archivos. Piensa en los tesoros que albergan. Armas de inmenso poder. Los episodios no emitidos se lanzan. Maparruchas inútiles. El mapa es lo único que necesitamos. Maparruchas concixs. Am cybercurs. Grupo Sirrus. Tapira o alberto. Tapira o aplic ее. Tapira o alberto.